Como ustedes se pueden imaginar, le he pedido volver a respeto a la igualdad ante la ley de todos los españoles y volver otra vez al Estado de Derecho. Le propuse retirar la ley de amnistía y volver a la senda constitucional. Le he rogado que no siga adelante y me ha dicho que no, que va a seguir adelante con la ley de amnistía fuera de la Constitución.